Familia, gracias por continuar con nosotros y dejarnos entrar en sus hogares. Vamos a hablar de los estafadores. Señores, se aprovechan, por supuesto, de los temores que rodean al coronavirus. De hecho, están creando sitios web para vender productos falsos y utilizan correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones engañosas en las redes sociales como una artimaña. ¿Para qué? Para tomar nuestro dinero y obtener nuestra información personal. Para decirnos cómo evitar caer en esas trampas, nos acompaña el experto en tecnología, Ariel Coro. Ariel, muy buenos días. Raúl, un gusto estar por acá. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué consejos nos puedes dar para evitar esto de caer en una trampa? Primero, los estafadores van a tratar de utilizar todos los medios a su alcance, por ejemplo, las redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto y hasta llamadas para hacerte caer en una de estas trampas, como diciéndote que hay una cura, que hay una vacuna, que hay un tipo de donación. Y es importante saber que hasta hoy en día, hoy, no existe una vacuna oficial todavía para el coronavirus. Y si vas a hacer algún tipo, por ejemplo, de donación, tienes que hacer primero un poco de investigación sobre la organización. Y muy importante, si te envían un correo electrónico, un mensaje de texto, sencillamente no hagas un clic en ese enlace, porque ese enlace podría ser malicioso y podría infectar tu computadora. Ahí lo vemos claramente. No hagas clic en los enlaces de fuentes que no conoces. Ignora las ofertas en línea para vacunas, porque precisamente nos han inventado. No dejes que nadie te apure en donar y ten cuidado con supuestas oportunidades de inversión, porque esa es otra que te dice, invierte con nosotros, porque... Porque vamos a encontrar la cura, porque tenemos cualquier cosa. Entonces, siempre tienes que hacer tu propia investigación. Oye, vamos a hablar de la medicina y la tecnología. Sí. Van de la mano. ¿Cómo pueden ir de la mano con esto? Hay algo que se llama la telemedicina. La telemedicina es básicamente ir al doctor desde tu casa, utilizando tu teléfono, tu tableta, tu computadora. Hay varias aplicaciones que puedes utilizar. Por ejemplo, una que se llama Amwell, donde tú puedes... ¿Cómo se llama? Am, A-M-W-E-L-L. Ok. Donde tú puedes consultar a un médico y te puede diagnosticar remotamente sin tener que ir al centro de emergencia si estás teniendo síntomas. También, esto es nacional, también regionalmente está aplicaciones como Care on Demand de Baptiste, que tú puedes sencillamente venir acá, abres la aplicación y te dice, bueno, ¿quieres ir al centro de emergencia? Te dice, por ejemplo, pones acá cuidado de urgencia y te dice, bueno, estos son los doctores que están disponibles, vamos a hacer un enlace y te dice, puedes ver al doctor. Y lo que están haciendo muchas de estas organizaciones es que están proveyendo descuentos para que esa visita al médico sea muy barata o casi gratis. Es decir, que puedes evitar el riesgo de entrar a un centro de emergencia si te sientes mal y puedes hacer esa visita, ese diagnóstico inicial, donde un doctor certificado te va a decir cuáles son los próximos pasos a tomar. No, y me imagino que a través de estas aplicaciones también y la telemedicina es tratar de ver como el primer escrutinio, a ver si los primeros síntomas que se requieren, sea como la primera consulta. Exacto, lo que se llama el triage, que es en medicina, que es el diagnóstico inicial. Exactamente, y a partir de ahí entonces, según lo que respondan y lo que el médico considera, entonces sí dirá, bueno, acércate a tu hospital más cercano, ve a tu médico. Esos son los pasos a tomar, esto es lo que tienes que hacer viniendo de un médico. Ok, ¿cuáles son las páginas oficiales para recibir información sobre todo esto, Ariel, que le preocupa a todo el mundo? Bueno, para la parte de los timos y las estafas es muy importante ver el FTC, en la dirección es consumidor.ftc.gov, y ahí te van a dar las últimas noticias. Por ejemplo, tienen una noticia de varias cartas que mandaron advirtiendo a organizaciones que decían que tenían curas y los pasos que tienen que tomar para quitar esa información de las redes sociales. También, por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud son los que tienen la información oficial de cómo prevenir, cómo proceder en caso de que haya este virus. Miren, la ingenuidad nuestra y la bondad siempre está presente, pero como está eso, está al lado opuesto. Y es la gente mala que quiera aprovecharse de la angustia, del temor que todos tenemos ante situaciones como estas que se presenten. Así que ya lo sabe, cuídese mucho, investigue, haga toda la investigación y por supuesto, siga los consejos de Ariel Coro, de la mano ahí, la tecnología y la medicina. Ariel, muchísimas gracias por venir a Despierto América.